¡Hola niños! ¿Cómo están? Vamos a trabajar una clase más en ciencias naturales, específicamente esta es la clase número 3 de ciencias naturales y el tema que nos corresponde trabajar hoy es salud y enfermedad. Primero vamos a trabajar definiendo qué es la salud y qué es la enfermedad. Para ello, trate la manera de realizar este esquema, lo voy a explicar y espero que ustedes vayan poniendo atención a lo que corresponde. Como lo dije anteriormente en otros videos, ustedes pueden copiar el esquema que está en la pizarra o pueden ir haciendo las notaciones correspondientes. Vamos a empezar. Primero, definiendo qué es salud y qué es salud, según la OMS. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de las Salud dice que es el estado completo de bienestar, tanto en el componente físico, mental y social. Cuando hablamos del componente físico se refiere específicamente al bienestar que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando hablamos del componente mental se refiere al bienestar que nosotros tenemos en todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Y cuando hablamos, en el caso del componente social se refiere al bienestar que nosotros tenemos en las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. Entonces, para que quede claro que la salud es el estado completo de bienestar en tres componentes, físico, mental y social. Para explicar ahora qué es la enfermedad, vamos a tomar en cuenta también este esquema, lo que acabo de explicar en salud. Y para explicar el término enfermedad, vamos a hacer lectura, dice, si alguno de estos componentes falla, se considera enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Podríamos decir que es lo contrario a lo que yo les acabo de explicar, que es la salud. Si falla el componente físico, lo catalogamos como enfermedad. Si falla el componente mental, lo catalogamos como enfermedad. Si falla el componente social, también lo catalogamos como enfermedad. Ahora, entonces, definamos qué es la enfermedad. Podríamos decir que es el desequilibrio que existe en los componentes que mencionamos en salud. Los agentes causantes de enfermedad pueden ser los siguientes. Pueden ser biológicos, físicos, químicos y psíquicos. Entre los biológicos podemos mencionar, acuérdense que estoy hablando de agentes causantes. Podemos hablar de los biológicos, los virus o las bacterias. En los físicos podríamos hablar, por ejemplo, si tuve un accidente, un golpe, una quemadura por alguna temperatura, etc. En los químicos, si por accidente ingerí algún químico y puede catalogarse como un veneno y altera el estado de salud. Y los psíquicos, por ejemplo, si vivo en un ambiente donde hay alcoholismo, violencia intrafamiliar, también podría catalogarse como un agente causante de enfermedad, específicamente en los psíquicos. Con esto que les acabo de explicar, espero que quede claro tanto qué es salud y qué es enfermedad. Muy bien niños, ahora que ya explicamos qué es salud y enfermedad, necesito que se ubiquen todos en la página 265 de su libro y vamos a subrayar cómo a continuación se los indico. Muy bien, como pueden ver, en esta imagen ya está subrayado lo que yo necesito que ustedes hagan también en su libro. Y lo que está en esta página del libro es específicamente la clasificación de enfermedades. Y como ustedes pudieron hacer lectura, se clasifican en infectocontagiosas y no infectocontagiosas. Vamos a hacer lectura todos juntos de las infectocontagiosas. ¿Quiénes los causan? Las bacterias, los hongos, los virus. Cuando estos microorganismos ingresan al cuerpo, se produce una infección, los parásitos y los órganos pueden desarrollarse dentro del cuerpo o sobre la piel. Se debe iniciar un tratamiento médico para sanarla. Entre los tratamientos podemos mencionar ingerir medicamentos, cumplir una dieta, realizar ejercicios o en algunos casos alguna intervención quirúrgica. Algunos ejemplos de estas enfermedades podemos mencionar la varicela, el sarampión, la gripe, la tuberculosis, entre otros. Con respecto a las enfermedades no infectocontagiosas, podemos mencionar que estas no se contagian. Entre los tipos de estas enfermedades podemos mencionar las funcionales, las hereditarias, las mentales, nutricionales, traumáticas, sociales, profesionales. Si nosotros podemos observar también en ese cuadro verde que está en la imagen, ustedes lo tienen en el libro, nos mencionan las fobias y las fobias se clasifican como enfermedades no infectocontagiosas. Entre ellas nos mencionan la claustrofobia, la hidrofobia, la aerofobia y la acarofobia, entre otras. Muy bien niños, después de analizar qué es salud, qué es enfermedad, el analizar el texto donde están las enfermedades infectocontagiosas y no infectocontagiosas, procedo a asignarle su tarea. Lo único que quiero que hagan es que ustedes ubiquen el esquema que hice en el pizarrón y acuérdense que para agentes causantes de enfermedad tenemos biológicos, físicos, químicos y psíquicos. Necesito que por favor ustedes averigüen, investiguen o lean en cualquier documento dos enfermedades causadas por agentes biológicos. Acuérdense que los agentes biológicos, por ejemplo, virus o bacterias. Una enfermedad por agentes biológicos podría ser el SIDA, ¿por qué? Porque lo produce un virus. Físicos, acuérdense que los físicos podría ser una temperatura muy alta o muy baja, podría ser un golpe, podría ser por ejemplo parálisis parcial de alguna parte del cuerpo por algún accidente que de repente alguien tuvo. Vamos a averiguar dos enfermedades por agentes químicos causadas por agentes químicos y dos enfermedades causadas por agentes psíquicos. En total, le van a colocar dos enfermedades por cada uno. Si hay cuatro causantes, tendrían que ser ocho enfermedades. Lo van a escribir. No quiero que escriban tanto, como siempre se los he indicado. Ahora, vamos a leer donde yo investigué, si es en una página en internet, si es en un libro, voy a leer y voy a escribir únicamente lo que yo considere más importante. Si es posible, a cada una de las enfermedades le colocan su respectiva gráfica y esa sería la tarea en esta clase número 3 de Ciencias Naturales. Espero que haya sido de su agrado y nos seguimos viendo en una próxima.